Me está gritando, ya sé que no se enterará Mi corazón, escúchate tu cabeza, pero ¿dónde estás? Me estás escuchando, que hay de tu vida que habíamos quedado La noche empieza y con ella mi camino Te busco a solas, mi mejor vestido, pero ¿dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Mil efectos que escudiría me miraron Discutivo de tus manos, tus abrazos, pero tú no entiendes nada Y en ti mis brazos me furia Ni en una sola palabra, mi gestos miradas, apasionadas Mi rastro de los besos, mis brazos, hasta el amanecer Me unaré sonrisas por las que cada noche, todos los días Te busco a solas, mi mejor vestido, pero tú no entiendes nada Ella cada noche, una sola cosa aquel día, cada noche, todos los días Y me unaré sonrisas por las que cada noche, todos los días Y mirame su arms siempre acompañándonos siempre te dejes aceptar comentan que llegas a ver y entender la buena y el malo al final siempre quedan bien analizo lo que pide te alejo más que lo que yo me quedo en el sol para la guerra encontraré un gambado yo pero me sigo por ti de todo y de una sola vez tanta emoción me impresiona que estoy segura que está a ver para el futuro que yo siento porque tú me llevas como lo está viendo y cuando me ve te siento que dispara en medio de mi agua lo haré por ti por ti creo que es tu mirada viene al mismo cielo y cuando vuelve lo siento que dispara en medio de mi agua en medio de mi agua nunca fue nunca fue ni un contrato ni una imposición y a mi agua y a mi te quiero cada vez más y no lo que no puedes nunca es fecha yo no soy esa mujer la guerra la guerra la guerra al Trato de pensar que nada pierdo intentando Darle vuelta a todo y dejar irte tal vez No sé qué me pasa, quién estoy engañando Mis ganas me consumen y me empieza a doler No me digo mentiras Seguir no es cuestión de suerte Yo contaré las cartas, no verás las mías La mesa está fría Entienden que solo quiero una noche perdida Mañana te dejo otra vez Porque seguimos jugando a los lados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cartas Hay una cajera y sonando a tu amante Porque seguimos jugando a las cartas Seguimos jugando el piso sin poder a cada uno Eres mi nuevo piso Eres mi maldita Arriba el cine, los quiero Arriba el cine, los quiero Los quiero a todos, buenas noches